Si queremos hacer un lugar mejor, un mundo mejor, comencemos por nosotros mismos. Les enseñaremos al mundo con un ejemplo claro y mostraremos como sociedad que tenemos un futuro diferente. Que queremos un futuro ahora, todos nosotros, que en un futuro nuestra, para que un futuro sea ahora. Nos graduamos 194 alumnos y salimos al mundo a decir que somos profesionales. Que recibimos una educación que en nuestras familias y en nuestra alma mater nos inculcaron valores y conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Son tantas y tantas experiencias que hemos vivido en estos años que faltaría tiempo para poder contarlas todas. ¡Gracias! 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 ¡Viva la Universidad San Martín de Torres! ¡Viva! ¡Viva la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos! ¡Viva! ¡Viva la promoción! ¡Viva! 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 ¡Gracias! Bueno, APG, los conozco ya hace un buen tiempo, porque ustedes están ya hace un buen tiempo en el mercado y en verdad también me han sorprendido porque han innovado, han hecho cosas ya diferentes. Hemos vivido muchas ceremonias y esta en verdad me ha encantado, ha sido muy buena en todo sentido, los mensajes que han dado a los muchachos, espectaculares, la organización que ha habido también es muy buena, así que nos vamos muy contentos de haber vivido la experiencia con ellos y de haberlos acompañado en este momento que es importante. Bueno, la ceremonia muy buena, muy bonita y bueno, los felicito a todos, la verdad que sí. Bueno, emocionado, emocionado, yo creo que la felicitación es del caso, excelente, excelente, muy bonito, bastante emotiva y los felicito también a ustedes. Quiero agradecer a ustedes, APG, que ha sido una buena organización para nosotros, todo muy bonito. APG recontra recomendado. Muy bueno, hay cosas que no me lo esperaba porque fueron como sorpresa, por ejemplo lo último con el humo, los globitos y todo eso y súper, súper, súper bueno, lo recomiendo. Estoy muy alegre, muy contento con APG, que ha hecho un excelente trabajo con nosotros, constantemente nos ha apoyado, nos ha dicho cómo teníamos que hacer las cosas, pero estoy muy feliz porque todo ha salido realmente espectacular. Impecable, la verdad es que se han hecho de tromes con toda la organización, con los videos, con la estadía, con todo, de verdad, muy agradecida por todo lo que se ha hecho el día de hoy. Me ha gustado bastante porque ha sido muy organizado desde el inicio hasta el final, con los ensayos, con todo, muy ok, la verdad. Es súper linda, súper organizada y cumplieron con todo lo que nos dijeron. Todo muy organizado, todo muy puntual, todo según lo que estaba dentro del contrato, en verdad, estoy muy feliz y muy contenta con todo lo que nos ha ofrecido la APG. Súper cumplidos con respecto a las fechas y con respecto a todo lo que indica el contrato, es tal cual. Lindo, todo está muy bonito, en verdad, muy cute, vale la pena, buena empresa. La organización creo que sí se ha notado bastante lo que el tema de lo que ha habido, bastante planificación, el tema de su organización, ha habido bastante ensayo previo a esto y creo que se ha visto reflejado en todo el tema de la ceremonia, ¿no? Felicitaciones para APG. Nos ha dado un buen escenario, una buena coreografía, una buena instalación para las comidas para nuestros papás, una gran fiesta, una gran alegría para nuestros papás y todos esos queridos. Muy buena a uno, yo la recomiendo. ¡Suscríbete al canal!